Cordial saludo para todos nuestros televidentes y todas nuestras televidentes que nos sintonizan y son fieles a esta, su guía empresarial, Directorio TV. Aquí inicia un capítulo más en compañía de quienes siempre le han llevado la mejor información, Evelyn Díaz y quienes habla, Steven Saray. Evelyn, bienvenida. Gracias, Steven. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Bueno, un saludo muy especial también para todos nuestros televidentes y como es de costumbre, si ven aquí en Directorio TV, tenemos un capítulo en el día de hoy recargado de mucha información empresarial, actualidad, entretenimiento y una información muy importante. Noticias, Cable Imagen y Directorio TV se unieron para los especiales pymes de fin de año. Así es, los especiales pymes fin de año dándole reconocimiento a aquellas pequeñas y medianas empresas que durante el año, evidentemente, han prestado un servicio a la comunidad generando desarrollo, evolución a la capital de Colombia, a Bogotá y su área metropolitana. ¿Qué más información tenemos en este capítulo para los televidentes, Steven? Para esta temporada de fin de año, Steven, hoy aprenderemos sobre el bordado líquido en la elaboración de diseños navideños y además aprenderemos qué es el password y también hablaremos sobre un tema que ha causado mucha polémica, tanto a nivel nacional y que no es ajeno a nivel mundial, como lo es la adopción de parejas homosexuales. Así es, bueno, un tema muy importante para verlo más adelante. Conoceremos también como invitado en el personaje de la semana a un cantante aquí de la casa que el canal lo ha acogido ya desde hace varios tiempos atrás y está dando a conocer la música popular a nivel nacional en voz infantil, Miguel Ángel Vera. También conoceremos un lugar o una pymes en el norte de Bogotá donde realizan espectaculares cerámicas, porcelanas para la decoración del hogar. Bueno, llegando ya a la temporada de fin de año, pues uno modifica y cambia muchas cosas, Steven, evidentemente para modificar y mostrar mejor la sala y el hogar. Y en cine, ¿qué tal es? Y en cine, más adelante veremos eso también. Y en cine, ¿recuerdan ustedes la película Los Juegos del Hambre? Pues bien, llega la segunda parte, Los Juegos del Hambre 2, Sin Sajo. Aquí comienza los 30 minutos de la mejor información empresarial, actualidad y entretenimiento en la televisión local de Bogotá y Cundinamarca. Bienvenidos. Noticias Cable Imagen y Directorio TV a través del Canal 3 Cable Imagen Televisión en Bogotá, Cundinamarca y Atlántico se unen para realizar los especiales pymes de fin de año. Hoy, transmitiendo desde el sector conocido como Galerías, donde pueden encontrar todo en la decoración navideña para esta temporada. Me encuentro con Estela Solano, representante de una empresa reconocida aquí en el sector como lo es Mi Tienda de Password. Estela, bienvenida a Directorio TV a Noticias Cable Imagen. Y bueno, ¿cuánto llevan al servicio de la comunidad ya ustedes aquí? Bueno, al servicio de la comunidad llevamos exactamente 18 meses. Exactamente, ¿qué pueden encontrar aquí en Mi Tienda de Password? Aquí en Mi Tienda de Password te ofrecemos todo lo relacionado con muñequería, cursos, password en aplique, con regla y todos los materiales para trabajar en la muñequería que te enseñamos. Para todas las personas, en especial las mamitas y las amas de casa que les gusta esta parte de manualidades, ¿también hacen cursos? Para todas las edades, desde niños de 12, 13 años hasta las personas de 40, 50, 60, 70 años, todas las edades enseñamos acá para todas las edades. Mi Tienda de Password está ubicada en Galerías, en la calle 53, número 1568. Aquí estamos desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, de lunes a sábado. Y por la temporada estamos abriendo los domingos, de 10 a 1 de la tarde. Esa era una pregunta final y es, pasando la temporada navideña con estos espectaculares productos que ustedes manejan, normalmente en el transcurso del año, ¿qué más pueden encontrar los televidentes aquí? Todo el año tengo todos los muñecos disponibles para que la persona que de pronto no alcanzó a hacer los muñecos en la temporada navideña, pueda hacerlo a partir del 10 de enero que nuevamente abrimos al público, seguimos todo el tiempo con toda la muñequería que tenemos en el momento. Estos cursos son de bordado líquido, aquí enseñamos a hacer el bordado líquido gratis por la compra de materiales. ¿Bordado líquido? Bordado líquido específicamente. Ok, perfecto. Bueno, más características de lo que pueden encontrar en lo que tiene que ver con los talleres de Mi Tienda de Password. Bien, así que ya saben mamitas, a esta hora del día transmitiendo desde el sector de galerías, si quieren encontrar un lugar donde pueden aprender a hacer muñequitos navideños, todo lo que tiene que ver con la decoración para fin de año, aquí en Mi Tienda de Password, calle 53, carrera 1568. Los atiende con mucho gusto la señora Estela Solano. Continuamos con más información a esta hora del día por Directorio TV y Noticias Cable Imagen. Con el arbolito de fin de año, con el arbolito de sembrino, damos aquí paso a la buena música navideña. El año va a terminar, fue correcto para mi casa. Solo quedan un par de días, un par de horas y despedimos este año en medio de... Ya finalizó el 2015. Sí, prácticamente. Alegrías, tristezas, en fin, anécdotas que nos pueden pasar a todos. El hecho es que el año se va y ya le damos paso a un nuevo año. La buena música de sembrina, recordando aquellos diciembres, ¿sí? Pero sin antes mostrarles a ustedes la idiosincrasia, la cultura, lo que vivimos los colombianos en nuestro día a día, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Las tradiciones. Nuestras tradiciones para esta temporada. Veamos la nota y seguidamente los buenos videos musicales de sembrinos aquí en este subprograma Directorio TV. En Colombia, como tradicionalmente en países latinoamericanos, sus pueblos y gentes, al acercarse el fin de año, buscan en alguna medida obtener de abuelos, supersticiones o simplemente estereotipos heredados de padres y abuelos, algo que los lleve a pasar a un nuevo año con mejores expectativas, ya sea en el amor, el dinero o la salud. No debe faltar la cena y la buena comida en la mesa para estas fechas especiales. Por naturaleza para los colombianos, debido a su gran riqueza gastronómica, les es fácil variar los alimentos según la región para degustar el paladar. Pero algo característico a nivel nacional por tradición son las uvas, ya que se dice que al comerlas se deben pedir los deseos para el año que se aproxima. También por tradición no faltará la natilla y los buñuelos. Es una fecha para el reencuentro familiar de abuelos, padres, hijos y nietos que la distancia y el tiempo tuvo distantes durante el año y en medio de gozo y alegría, al tener cerca a los seres queridos, se abrazan y se desean un feliz año lleno de bendición y prosperidad. El baile tradicional es al son de la música tropical, artista como los venezolanos Pastor López, Hernán Hernández o por Colombia la sonora dinamita y más recientemente agrupaciones como los 50 de Joselito y San Miguelito rescatan toda la música decembrina colombiana de más de medio siglo. Llegada la medianoche, a sacar la maleta por el barrio para viajar en el año. Un agüero o mito que se tiene desde hace mucho tiempo o quemar en un papel las cosas malas que se tienen o que pasaron y ya se quieren dar al olvido, es algo que se hace en algunos hogares. Estas y otras cosas más representan la hermosa cultura e idiosincrasia colombiana del fin de año. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2016! Les desea desde ya a todos los colombianos este, su programa de Torio TV. Mundial de llantas y rines Titán KR Contamos con un portafolio completo en llantas y rines para autos y camionetas de alta gama en marcas reconocidas como Audi, BMW, Porsche, Toyota y muchas más. Ofrecemos garantía en todos nuestros productos. Asesoría, atención y los mejores precios en Bogotá lo encuentras en Mundial de Llantas y Rines Titán KR Consciente y dale estilo a tu carro. Ya fue el día diciembre, se alegra mi corazón Vamos a prender las velas, la fiesta ya se formó Llega la noche buena, todo el mundo a celebrar Con familia, con amigos, lo vamos a festejar Ahí viene Lilia corriendo La plantilla está fresca ya Los vecinos traen los puñuelos Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena De buena parranda y hoy sí voy a emborracharme En los aguinaldos Que apunto mi negra y no creo que va a ganarme Ay que luna tan hermosa Nos vamos a gozar Mira que ya son las doce Nos vamos a parrandear Mira, tienda de mi vida Vámonos a gozar Y que vivan siempre En el 2016 cuida tu imagen y tu cuerpo en Spa Paola Peña Tratamientos para adelgazar con lipoláser no invasivo Posoperatorio Limpieza facial Chocolate terapia Sauna Spa para niños Fiesta de cumpleaños Eliminación de telita de araña Fotorrejuvenecimiento Desintoxicación iónica Venta de fajas Depilación definitiva Y ahora cirugía estética con el doctor Néstor Abello La estética facial y corporal en Bogotá La encuentras en Spa Paola Peña Porque tu cuerpo lo necesita Cambiando de un tema a otro totalmente diferente Vamos a hablar acerca de la adopción gay Un tema que ha generado polémica aquí a nivel nacional Porque evidentemente la comunidad LGTBI Quiere la adopción de niños Y en la sociedad, en nuestro país Hay quienes están a favor como hay quienes están en contra Así es, es un tema que ha generado mucha controversia No solamente aquí en nuestro país Y no a nivel mundial De que la pareja homosexual adopte Así es, porque evidentemente pues ellos dan su posición Y dicen que le dan principios Y pueden crear a un niño o una niña Como cualquier pareja heterosexual Pero veamos, en este caso ¿Qué opina la gente en la calle acerca de este tema? ¿Están de acuerdo con la adopción en parejas gay? No, no estoy de acuerdo ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque siempre se ha predominado que la pareja es hombre y mujer En cambio, mientras que dos personas del mismo sexo Que ejemplo le pueden dar a los hijos En ese sentido no estoy de acuerdo Sí ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos el derecho a adoptar Además que esos niños también tienen el derecho de tener una familia No ¿Por qué? Pienso que siempre los niños deben tener mamá y papá No, que eso no se debe hacer ¿Por qué? Eso es imposible Esas parejas gay no tienen responsabilidad Ni tienen nada Hoy están muy enamorados Y mañana están agarrados dando un mal ejemplo Sí ¿Por qué? Porque yo pienso que amor es amor Y no es, bueno, no cuenta mucho si es hombre y mujer O mujer o mujer, hombre, hombre Sino lo que cuenta es el bienestar del niño Y si estas dos personas pueden cuidar bien y dan amor al niño ¿Por qué no? No, no, no estoy de acuerdo ¿Por qué? Pues como dicen por ahí Digamos que la adopción es el derecho de los niños a ser adoptados Y no de cualquier adulto a adoptar un niño en cualquier condición Redecora o decora tu hogar y oficina con las exclusivas piezas de porcelarte Lámparas y accesorios en cerámica pintados a mano Artículos promocionales y publicitarios Distribuimos a nivel nacional Con gusto los atendemos en la fábrica y punto de venta del barrio Orquídeas en Bogotá La cerámica decorativa y exclusiva la encuentras en Porcelarte Un mundo en decoración Los especiales pymes de fin de año por Noticias Cable Imagen Y Directorio TV en esta fusión que hay a través del Canal 3 El canal local de Bogotá y Cundinamarca Promoviendo las pequeñas y medianas empresas en este fin de año Y estamos transmitiendo en este momento desde el norte de Bogotá Especialmente del barrio Orquídeas Conmigo se encuentra Magali de Reyes Representante de Porcelarte Una empresa familiar Que ya hoy en día distribuye también a nivel nacional Todos los productos en decoración para el hogar Magali, bienvenida Y bueno, ¿qué es Porcelarte? Gracias Steven, un saludo Porcelarte, una empresa familiar como lo acabas de mencionar Dedicada a la decoración, comercialización de productos en cerámica Decorados, pintados a mano Llevamos, como te decía, mucho tiempo en el mercado Siempre con la intención de complacer el gusto de los colombianos Que todos estos artículos que llegan a los hogares Sienta a la persona que los adquiere Que son de primerísima calidad De buen gusto, exclusivos Pero te invito a que conozcamos la empresa Bueno, ya dentro de las instalaciones aquí de Porcelarte Magali me invita a conocer Y también me permite distinguir a Ángela Reyes La hija, ya que es una empresa familiar Y eso es lo que queremos mostrarle a ustedes los televidentes Que las pequeñas y medianas empresas Pueden surgir precisamente en favor Y evidentemente todos tirando por el mismo lado Cuando es la familia, ¿no? Ángela, bienvenida Muchas gracias Bueno, Magali ¿Qué consejo, hablando acerca de este tema Le das a los televidentes y a aquellos pequeños empresarios Que quieren iniciar con su pequeña empresa? Lo más importante para iniciar un negocio Es hacerlo de corazón Hacer lo que te gusta Tener responsabilidad con el artículo Con el producto que estás fabricando Tener el compromiso De que aquel artículo llegue a las personas De la mejor manera No es hacer por hacer Es hacerlo, como te digo, de corazón Básicamente aquí pueden encontrar Todo lo que es en cerámica Lámparas, jarrones, floreros Artículos de decoración Como los que vemos aquí En la parte de atrás También podemos hacer cosas en publicidad Hacer todo tipo de marcas Ya que contamos con hornos Con una planta productiva bastante amplia Que nos da la posibilidad De responder a la demanda de los clientes Yo quiero saber Y los televidentes también queremos saber ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo fueron los inicios de Porcelarte? Magal Si te contaran En la cocina de la casa Ahí comencé Ahí comencé con un hornito muy pequeño Nosotros nos encontramos ubicados En la calle 161-2175 El teléfono es 671-1205 Ok, perfecto Bueno, la página web Como pueden ver también de Porcelarte Aparece en este momento En pantalla Un mensaje final Como para que los televidentes Para aquellas mamitas Que nos ven en los hogares Conozcan un poco más De los productos de Porcelarte Y redecoren su hogar Un consejo Y buenísimo Vengan a la empresa Tenemos aquí un punto de venta Súper divino Aquí van a encontrar de todo De todo para el hogar Pues bien Solo me queda agradecer A Ángela y a Magali de Reyes Un agradecimiento muy especial Por abrirnos las puertas Aquí de Porcelarte Y llevarles esta información empresarial A ustedes queridos televidentes Continuamos con más información En los especiales pymes De fin de año Aquí por Cable Imagen Televisión Canal 3 Hoy en el invitado Como personaje de la semana Tenemos a Miguel Ángel Vera Quien está promocionando Su nuevo sencillo Mi primer amor Miguel Ángel, bienvenido a Directorio TV Claro que sí Muchas gracias a ustedes Por la invitación De verdad que este ha sido Un programa que me ha apoyado mucho Y darle primero que todo Gracias a Dios Miguel Ángel es cantante De música popular Es de aquí de Bogotá Y tiene 13 años Miguel Ángel ¿Cómo haces para combinar La música con el ambiente escolar? Bueno, yo siempre lo combino Pues siempre estando muy pendiente Del estudio Paso a octavo grado Y pues siempre El colegio me da los permisos Para yo poder salir A ir a las entrevistas A salir a presentaciones ¿Ya de vacaciones? Claro que sí, señora ¿Qué vas a hacer en esta vacación? Bueno, voy a promocionar Por parte de Boyacá Vamos a ir al Tolima Más que todo Vamos a promoción Y pues promocionando ya Este nuevo trabajo discográfico Mi primer amor ¿De qué se trata Mi primer amor? Bueno, esta canción Se trata de ese primer amor Que tuvo cada persona Con esa experiencia Tan bonita que tuvo Y pues yo creo que Identifica a muchas personas Esta canción ¿Tú te identificas con la canción O todavía? No, todavía no ¿Y cómo dice la canción, Miguel? Mi primer amor Ay, qué bonita fantasía Que empecé a vivir Su carita de coqueta Me hace sonreír Quiero brindarle un momento Pa' que piense en mí Ay, qué lindo Felicitaciones Miguel Ángel Además de cantar También compones Y tocas algunos instrumentos Claro que sí También me gusta componer Llevo más o menos Cinco canciones ya compuestas Me gusta mucho tocar guitarra Voy más por el lado también De la producción musical Que también me gusta mucho Y pues vamos muy bien Yo creo que es una bonita carrera Con la cual yo puedo seguir adelante ¿Y en las redes sociales? ¿Cómo te encuentras? Claro que sí Me pueden encontrar en el grupo oficial Como Miguel Ángel Vera Pueden buscarme en Facebook Miguel Ángel Vera Cantante Miguel Ángel Vera Hernández Los números de contacto 313-829-8186 314-444-7461 Me pueden mirar en Youtube También como Miguel Ángel Vera Mi primer amor Porque yo era mi tierra Bueno, muchas canciones En fin, por toda parte Podemos encontrar Estuvo con nosotros aquí En el personaje de la semana Miguel Ángel Vera Promocionando su sencillo Mi primer amor Ay, qué bonita fantasía Que empecé a vivir Y su carita de coqueta Me hace sonreír Quiero brindarle un momento Pa' que piense en mí Aunque un niño soy Quiero aprender a dar cariño Para ser feliz Ya en mi vida es algo nuevo Que aprendí a vivir Quiero tenerte Quiero tenerte para darte Lo mejor de mí Es que me enamoré Pero qué culpa Si es bonita Y la quiero así Como quisiera darle un beso Y sentirla en mí Ella es mi niña Ella es mi niña Y me enloquece Desde que la vi Allá en mi salón Ella es la reina Y se roba toda la atención Es delicada Y por eso yo me enamoré Y hasta me hizo olvidar A la profe de inglés ¿Qué dirá su mamá Cuando vea que su hija Perdió la lección? Que solo piensa en que sea Su primer amor Porque logrado despertar Algo en su corazón Aunque un niño soy Quiero aprender a dar cariño Para ser feliz Ella en mi vida Es algo nuevo Que aprendí a vivir Quiero tenerte Para darte Lo mejor de mí Es que me enamoré Pero qué culpa Si es bonita Y la quiero así Como quisiera Darle un beso Y sentirla en mí Ella es mi niña Y me enloquece Desde que la vi Allá en mi salón Ella es la reina Y se roba toda la atención Es delicada Y por eso yo me enamoré Y hasta me hizo olvidar La profe de inglés Que dirá su mamá Cuando vea que su hija Perdió la lección Que solo piensa en que sea Su primer amor Porque logrado despertar Algo en su corazón Y en séptimo arte Si bien tenemos una película recomendada Que ha sido muy taquillera hasta el momento Ha recaudado más de 2 mil millones de euros Y que además se despide Con la película más épica de la saga ¿De qué película estamos hablando? Así es Evelyn Les comentamos a los televidentes De la película Los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 2 El final Se dice que en taquilla Para este fin de año De 2015 Será más exitosa Que la misma saga De la guerra de las galaxias Que también viene Pues bien Bajo la dirección Del gran cineasta François Laurencé Con la protagonista Jennifer Laurencé Veamos el tráiler De esta película Aquí En la sección Séptimo arte De Directorio TV Nada bueno está salvo Si Snow está vivo Y no puedo dar otro discurso al respecto Snow debe pagar por lo que ha hecho De alguna manera esta guerra terminará Solo una cosa podemos hacer Para avivar el fuego de la rebelión Todos tenemos un enemigo Él corrompe todo Y a todos Provoca la discordia Entre los mejores Esta noche Apunten sus armas Hacia el Capitolio Ah señorita Everdeen No se equivoque El juego no ha terminado Damas y caballeros Bienvenidos a los 76os Juegos del Hambre Agradecimientos a todas las empresas Estiven pequeñas y medianas Que forman parte De Directorio TV 2015 Y que están aquí en nuestro programa Y por supuesto en el especial Para las 15 de fin de año Así es Llegando con la mejor información empresarial Actualidad y entretenimiento Aquí en Bogotá Y su área metropolitana Nos siguen en las redes sociales Que aparecen en pantalla ¿A quién quieres saludar Everdeen? A mi familia A todos mis amigos A mi familia que me vea A través de la página web Y a todos mis amigos Aquí en la capital del país Yo le quiero enviar Un beso Y un abrazo A mi hija hermosa Allí en el departamento de Santander Esperando que nos acompañen En un capítulo más De esta Su guía empresarial Directorio TV Y aquí En este especial de Navidad Y de fin de año Los dejamos Con la buena música decembrina Hasta pronto Sería un error Tenerte a mi lado Ay, ay, ay Si de él te has enamorado Ay, ay, ay Y agradezco tu sinceridad Después de todo es de rescatar Tu manera para afrontar la situación Y por eso No hay razón para odiarte No hay razón para estar triste No es tu culpa si dejaste de amarme No es tu culpa si dejaste de amarme No es tu culpa si te amarme Te agradezco por no mentirme De que me sirve tenerte a mi lado Si piensas en otro No importa Si queda mi corazón roto Prefiero eso ahora Espera sentir rabia Me pone triste Ver que estás sufriendo Porque sientes que es una traición Pero al contrario Te agradezco No es fácil Esa confesión No es fácil